El centro de la madrugada Nosotras llegamos al centro a altas horas de la madrugada, encontrándonos solo al personal que trabaja en urgencias. Aprovechamos estas horas para poner el centro a punto. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal la noche? Comidilla, ¿eh? Comidilla, vaya. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tenés elito? Sí, sí, tuvimos un tránsito. Acabamos un tránsito y había horas. Bueno, vale, no tengo un día. Gracias. Bueno, pues nada, vamos a trabajar. Somos los profesionales encargados de la limpieza y como tales nos consideramos parte del equipo del centro de salud, o al menos así deberíamos ser considerados. Cada cual, con misiones bien definidas, nosotras somos el personal de limpieza. Nuestros horarios laborales se realizan a primera hora de la madrugada. La limpieza es una tarea esencial en el centro de salud. Cuando se realiza correctamente, contribuimos a reducir los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores y usuarios del centro. La limpieza siempre la realizamos respetando las frecuencias asignadas a cada dependencia, respetando siempre las normas de seguridad e higiene específicas para el personal de limpieza. Nos encargamos de mantener las dependencias del centro en buenas condiciones y sin dañarlas, realizando correctamente la limpieza del mobiliario, papeleras, teléfonos, también de los suelos, paredes, cristales, ventanas, escaleras, ascensores, consultas y todas aquellas dependencias del centro de salud. A veces nuestro trabajo no suele considerarse una actividad esencial en el centro de salud, lo que conlleva una falta de sensibilidad sobre los riesgos asociados con los procesos de limpieza, como la exposición a sustancias peligrosas incluidas en los productos de limpieza, trabajos repetitivos por manipulación de cargas, ansiedad, dermatitis de contacto, estemas o trastornos del sueño. Mantenemos la superficie de los suelos y el mobiliario del lugar de trabajo en buenas condiciones, ampliando la vida útil de los equipos. Estamos obligados a seguir unas normas que tenemos que cumplir. Obviamente, nunca utilizaremos material sucio para limpiar. Los cubos de basura y sus correspondientes carros de transporte han de ser limpiados diariamente. Debemos evitar el riesgo de resbalones, tropiezos y caídas, en particular durante la limpieza húmeda. Todo el material de limpieza ha de permanecer en su correspondiente cuarto de limpieza. Finalizada la jornada de trabajo, se someterán todos los utensilios utilizados a una correcta limpieza que permita disponer de los mismos en perfecto estado al comienzo de la jornada. A ver, la limpieza es un centro de salud muy importante. Estamos hablando de la salud, de un tema de limpieza que tiene que ser muy exhaustiva. Desde aquí al gobierno, aquí un gobierno, a las empresas que las aprietan para que fujen reduciendo gastos. Y la reducción de gastos la paramos los trabajadores, quitándonos horas y exigiendonos, por supuesto, el mismo trabajo. Los usuarios del centro de salud, si vengan lo sucio, la culpa siempre es de la limpiadora. Ellos no son... No les consta este problema que tenemos. Que los habrán otro trabajo que nosotros lo tenemos. Nos quitan horas, nos exigen lo mismo, nos mandan poco material. Entonces nosotros no somos máquinas, somos limpiadoras. Tratamos de hacerlo lo mejor posible porque somos conscientes de que estamos limpiando un centro de salud. Y estamos jugando con la salud, pero no nosotros, los que gobiernan, los que mandan. Así que desde aquí pido a los que nos gobiernan que sean conscientes de lo que tenemos entre manos. Nosotros, las limpiadoras, tenemos una responsabilidad con la salud. Pero necesitamos tiempo, horas. Y desde aquí a quien corresponda que lo tengas cuenta. Gracias por ver el video.